Muy bien, estamos aquí con el señor Carlos Terril, es el referente de Seguridad Privada Navarro. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Carlos, bien, muy bien. Carlos, comentame un poquito el trabajo que viene realizando Seguridad Privada Navarro, ya que por los tiempos que estamos viviendo cada vez hace más falta seguridad. Bueno, si bien es cierto, venimos trabajando desde hace un largo periodo, y ahora con más razón, porque bueno, hoy me encontré trabajando, estudiando aquí el barrio que hace poquitos días se entregó, desde el municipio de Navarro, y bueno, lo estamos haciendo también en el cambio municipal, y en otros lugares, empresas privadas, como en General Laceras, como en Marcos Paz, si bien se está ampliando el ámbito de trabajo, gracias a Dios, pero por otro lado, brindando el servicio de seguridad que la gente nos requiere. Estamos en un tiempo complejo, que se vienen, bueno, las fiestas, se viene el fin de año, y el vecino trata muchas veces de consultarnos por el servicio que podemos brindar, o podemos prestar. Entonces, bueno, charlamos con cada pyme, con cada vecino, para poder brindarle el servicio de seguridad física, que en este momento es el que estamos brindando para su tranquilidad. Muy bien. Carlos, ¿cuántas personas están a cargo en esta seguridad privada? Bueno, a cargo estoy yo como titular, si bien uno trata de estar un poquito en cada lado, el personal, hoy contamos con un promedio de 20 efectivos, distribuidos en distintos lugares, con algunos otros, bueno, que están esperando un nuevo objetivo para poder trabajar, pero lo cierto, bueno, que seguimos capacitando el personal y también tomando personal nuevo. Así que, bueno, esa es la idea, por lo menos de seguir adelante, de fortalecer la seguridad, que como decimos siempre, lo hacemos nosotros en la parte privada, pero si bien lo hacemos entre todos los vecinos, porque la seguridad es algo que lo hacemos entre todos, por más que el vecino contrate el servicio, es bueno que la demás gente también colabore, cuando ve algo o le parece sospechoso. En el caso nuestro, en los lugares que tenemos, recibimos mucho la colaboración de los vecinos, donde a veces nos informa lo que a ellos le parece sospechoso. Carlos, hablaste de capacitación, ¿cómo se capacitan? ¿Qué cursos toman de capacitación? ¿Hay algún curso? Sí, bueno, los cursos se están haciendo en Instituto Alberti, a veces lo hemos hecho aquí en Navarro por una necesidad que la gente del Instituto se acerque aquí, como para que los chicos no tengan que viajar, si bien el personal después se capacita en lo que es parte de tiro, en el tiro federal de Morón, y bueno, lo demás lo vamos haciendo aquí en Navarro o en Instituto Alberti, para que tengan una mejor capacitación en el ámbito de defensa personal, en primeros auxilios, personal que maneja toda la parte de armas, porque esto es importante también cuando hay una custodia armada o custodia sin armas. Manejamos los dos, y bueno, esto es importante, que estamos trabajando, como te digo, en distintos partes de la provincia de Buenos Aires. ¿Es obligatorio para esta empresa capacitar a los trabajadores? La obligación nuestra es tomar el personal con los cursos realizados, ya que el mismo requiere de cada uno de ellos, digamos, la capacitación. Si no tiene el curso para poder ingresar, directamente nosotros no los tomamos. Esa es la realidad, porque bueno, es un compromiso con la empresa, y nosotros tenemos que declararlo en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Muy bien. Carlos, ¿está abierta la inscripción para acceder a este trabajo, o todavía no? Bueno, sí, estamos con la inscripción abierta ahora para el mes de enero, para que pueda no tan solo ingresar a trabajar, sino también por el tema de los cursos, que se van a dictar ahora en este mes próximo, el año que viene. Así que bueno, todos los interesados, interesadas, que son muchas las señoras, o bueno, a nivel femenino, que se han acercado a consultarnos. Y bueno, lo estamos inscribiendo para que en el mes de enero se pueda dar esta práctica a realizar, ¿no? Tanto aquí en Navarro como en Morón. ¿Hay algún requisito en especial? Los requisitos en especial, ser mayor de 21 años, no contar con antecedentes penales ni personales, y estudios primarios y secundarios, por el momento de lo que se está solicitando. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir, como siempre, y bueno, un saludo grande a tu audiencia.